no si nunca hasta ahora había sido capaz de abrirme delante vamos vamos a vamos a hablar de de los rumores que están sonando estas últimas horas para llegar al cadí que como siempre pues bueno pues suenan algunos con más fuerza otros con menos fuerza algunos de una forma otros de otra bueno vamos a saludar nuevo seguidor waltrapa hombre anarror yo creo que ya era seguidor o seguidora porque no sé si es mujer o hombre pero muchísimas gracias bueno eso pues el rumor del día de hoy no es otro que la llegada de antonio cristian glauder a ver yo voy a ser sincero yo el rumor de la llegada porque no es que sea llegada bueno el desmarque habla de fuerza de la llegada de este hombre más claro que ningún hoy se ha despedido en instagram del albacete hoy ha puesto una publicación es el 21 nuevo seguidor waltrapa muchísimas gracias toma y una sirena de irde de regalo muchísimas gracias a no estando la de irde esta es la del cabra esta es la pura esta es sin cortar esta es sin que eso que hoy la uber se ha despedido del de del celta y como del celta digo yo de celta y de el compote ya no sé ni lo que digo que eso que se ha despedido del albacete y bueno como sabéis a mí no me gusta hablar de jugadores de fichar y demás no por nada sino porque normalmente no conozco a esos jugadores es decir yo creo que tú no puedes sacar conclusiones de un jugador si lo has visto una o dos veces sabes jugar nada más contra el cadí lo típico el partido de ida y el partido de vuelta o no te has fijado bien en él porque es lo típico que yo que sé cada uno ve el fútbol como ve y hay gente que no analiza todo y me parece estupendo y maravilloso y no seré yo el que diga lo contrario o periodistas que se ganan la vida con ellos como sabéis este el canal pues de un seguidor de seguidores del cadí como ida y como yo y y bueno pues pues normalmente yo no no tomo apuntes de de los jugadores no pero el bueno de clauder por lo que sea jugó en el eibar entonces por lo que sea si lo tengo bastante bastante visto bastante visto porque bueno pues estuvo estuvo una temporada en la sociedad deportiva eibar y bueno pues yo honestamente yo no os voy a engañar no voy a decir cosas que no pienso a mí no me entusiasma es un fichaje que por lo que sea no me entusiasma porque porque un jugador que cuando estuvo en el eibar pues su temporada fue malísima se le dieron muchas oportunidades y bueno pues en principio fichó como lateral izquierdo y como lateral izquierdo fue una auténtica calamidad e igual que toño que era el otro lateral izquierdo es más le iba en una manera no es su posición principal la del lateral izquierdo de en esa época si en esa época si era principalmente lateral izquierdo y después ya se pasó a centrar y ya está dos últimas temporadas con el albacete ha jugado de central ahora entonces si queréis repasamos un poco la carrera de glauder que bueno glauder jugó en el cadive gaditano o bueno en el cadive o en la cantera no en el cadive no sé exactamente en qué categoría jugó del cadiz pero bueno en transformar que por ejemplo no figura por ningún lado que que jugó en las categorías inferiores del cadive mira aquí tenéis en la trayectoria de glauder esto de su carrera empezó en las categorías inferiores del villarreal jugó en el español b del español b fue al alavés y el alavés pues lo cede a un equipo croata al rudes ya después juega en el fuert labrada está en el fuert labrada y demás un par de temporadas y de ahí los ficha el eibar el eibar los ficha justo el año que baja a segunda división el primer año de gaisca garitano y honestamente a mí es un central que creo que bueno pues no 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 me convence me convence le ve muchas carencias al espacio en un central bastante aguerrido creo que puede ser un central que funciona bien con equipo muy ordenado muy replegado pero en teoría con la idea de paco lópez pues yo no veo no veo pues pues ese perfil de jugador en el cadiz la verdad después de el eibar se va al albacete está un par de temporadas y en el albacete pues lo ha hecho bastante bien a mí me hace gracia leer pues eso no los números que obviamente pues ha jugado 39 partidos ha marcado tres goles y ha dado una asistencia y que bueno pues se ha sentado en el albacete pero no hay que olvidar que el albacete este año es el segundo equipo más goleado de la categoría y el dice nacho que dice si hemos dicho que es de cadiz es de algeciras sí sí es de cadiz la audet sí 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 efectivamente es gaditano algecireño y ya digo yo será que le tenía tantísima ilusión cuando fichó por el eibar un tío de cadiz y no sé qué en algo ando que por lo que sea me decepcionó la verdad así que así que eso lo visto lo has visto jugar con el albacete este año sí 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 claro y además los goles además los goles se los marca la iva normalmente el cabrón tiene sí 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 marca marcado este año la iva este año la marca la iva y bueno pues aquí tenéis la despedida de clauder que dice pues hoy dice hola albacetistas hoy me despido de todos vosotros han sido dos temporadas muy emocionantes donde no habéis dejado de apoyarnos en ningún momento quiero agradeceros el cariño y apoyo personal que siempre me habéis dado os deseo toda la suerte del mundo en el futuro os lo merecéis gracias así que nada y además el albacete era un tío bastante bastante querido sabes ha hecho con el cariño de la afición antes de que entré yo no voy a entrar en temas extradeportivos yo sólo voy a jugar aquí lo deportivo y bueno pues la ideología de cada uno cada uno tiene la ideología que estima oportuna y que cree yo simplemente pues ya digo hablo de eso pues de de lo que yo he visto y ya te digo sé que este año en el albacete pues ha rendido y ha jugado bastante pero bueno también es que al final hay mucha gente que se limita sólo a las estadísticas entonces si os limitáis a las estadísticas sobrino ha jugado 31 partidos en primera división esta temporada pero te digo que que lo del tema de las estadísticas cuidadito cuidadito yo personalmente yo personalmente a mí no me ilusiona como fichaje que está claro que si ficha por el por el cádiz pues obviamente va a ser para mí vamos lo voy a querer más que a la mitad de mis hijos y lo voy a defender a muerte como me pasó en su día con con yo que sé con una no mesa cuando fichó por el cádiz que venía de hacer coca cola con el eva y no me entusiasma a su ficha y ya está pues hay que animarlo y o con alejo o con cualquiera que se ponga la camiseta del cádiz obviamente que si ficha por nada le deseamos lo mejor y que ojalá ya digo ojalá pues pues consiga dar con la tecla y que sea pues un un pedazo de central ya te digo pero bueno que es que eso que ya digo yo lo del tema de la polivalencia el brusco perdona que te diga pero a mí la polivalencia porque se compró el eva precisamente se fichó por la polivalencia porque tenía de lateral izquierdo a a toño 16 meses muchísimas gracias señor pero pero el brusco mira te vuelvo a tirar el mismo ejemplo el mismo ejemplo sobrino sobrino te cubre cuatro puestos no no te puede cubrir el extremo te puede cubrir la segunda punta te puede cubrir la punta después de cubrir interior entonces no es cuestión de de la polivalencia es cuestión de la polivalencia haciendo bien las cosas ya te digo en el eva se ve se fichó por la polivalencia y al final por lo que sea fue polivalente en los dos puestos porque no lo hizo bien yo sé quién es el albacete si ha estado más encasillado en el tema de central pero bueno ya digo esa es mi opinión la opinión de un espectador la opinión de un aficionado que bueno pues si si viene pues ponada pues por supuesto le desearemos toda la suerte del mundo y más y más pero obviamente pues como dice el pepín que también lo vio esa temporada que el pepín también es de la iva pues no enamoras de fichar no sé si tú tienes otra percepción si eres quiere si has visto muchos partidos de la alfacete y por lo que sea yo te digo yo no puedo sacar conclusiones de de su juego en esta última temporada y la pasada porque no he seguido la segunda división todo lo que me hubiera gustado seguir porque está centrado más que nada por la primera y bueno lo único que me puedo enseñar es a unos cuantos datos como por ejemplo que la última temporada ha sido buena en el albacete tú mismo has dicho que le ha marcado al al eibar esta temporada que un defensa central marque goles no es algo muy habitual segundo a lo mejor es algo más habitual que en primera pero pero bueno ese hecho pues bueno te da de pensar que es un tío que va bien a lo mejor a lo han parado no y que realmente ven los cornes de cabeza tipo fal y etcétera etcétera pienso yo luego pienso también que es de Algeciras que el hecho de que sea de la provincia de Cádiz puede ser un un hándicap o un plus para rendir mejor en el Cádiz que es el equipo de su de su provincia no puedo decirlo de alguna manera y luego pues poco más realmente eso factor procedencia factor última temporada que parece que que está ahora en un momento prime no realmente no de su carrera en segunda división tiene 28 años ahora como lo haga y tal y por supuesto temas de la manera de pensar este chaval pues ahí no voy a entrar porque al final a mí lo que me interesa es cómo juega este chaval al fútbol y la implicación que pueda llegar a tener en mi equipo que es lo que me importa a mí totalmente y que si viene pues el primero que le animaré soy yo yo lo que sí creo roky es que lo de si de suplente nos vale yo creo que el Cádiz este año tiene que fichar titulares y punto como nos liemos a fichar suplente apague y vámonos sabe porque es que llevamos cuatro temporadas fichando fondo de armario y experimento entonces pues pues bueno pues habrá que fichar un central titular así que yo ficharía un central titular de la categoría que hay mucho yo creo que este tío a lo mejor con fali al lado pues bueno pues a lo mejor yo que sé ya veremos pichas que al final es muy por eso digo ya veremos pronto para tomar conclusiones no mira hoy de de christian lauder aquí está el desmarque ha publicado pues el sirio se lo van a llevar no no van a ejercer la opción de compra además la opción de comprar si se quedaba en primera y otro día dio vizcaíno que no iban a intentar traerse a ningún quedarse con ninguno de los cedillos mira christian lo der opción para la defensa del cadi un fichaje como gente libre vuelvo a repetir esto es del desmarque una vez confirmada la piedra angular del proyecto amarillo que buscará regresar a primera que no es otra que paco lópez la dirección deportiva se mueve en el inminente mercado estival el cadi mantiene contacto con carlos clerc un lateral muy del gusto del técnico y sin quitar ojo a la operación salida la entidad gaditana sigue buscando nuevos cromos para la defensa ahí aparece el nombre de christian lauder tal y como avanza solo fichaje 1 2 3 y ha podido confirmar este periódico el central de algeciras es una de las opciones que están sobre la mesa del cádiz para reforzar el eje de la zaga y nada y hace referencia a esto no sé qué y bueno vale dice claudera ha sido pieza importante la salvación del albacete a falta de dos nadas para finalizar la liga hyper motion dice un central con alma de delantero sus tres goles en la competición además de una asistencia de gol han sido muy importante en la citada permanencia va bien de cabeza eso sí en los cornes se incorpora bastante bien no creáis que los goles son a ver me entiende cómo ve que en baja hue que va sino eso pues un tío que va bastante bien de cabeza y aparte una cosa también que no he dicho antes que es otro punto a favor es un tío que tiene mucha experiencia en la categoría que es lo que queremos jugadores que sean de segunda división por lo tanto pues sería parte de un engranaje de jugadores con experiencia en la categoría lo cual también estaría bien es decir yo no lo ni lo veo si la secretaría la secretaría técnica opta por ficharlo pues bueno tendrá sus motivos y si lo fichan pues bienvenido sea a ver a ver nandy runio igual que el año pasado hizo campaña con con google ya este año está con jonathan barán ahí fuerte yo de jonathan barán te puedo hablar poco la verdad no lo he seguido mucho su carrera en el sport y lo he visto cuando ha jugado contra ley va hacia cuadrado pero vamos este año estoy viendo que jonathan barán ha jugado un partido nada más hombre jonathan barán estoy viendo que es de yo first así que puede ser que puede ser que por ahí por lo que sea y por ahí puede ir la cosa bien pero pero bueno el otro día hubo cinco minutos de la semifinal de a bueno un partido nada más porque esta gente están contando nada más el el partido del otro día pero el otro día fue suplente hubo cinco minutos nada más así que no es titular con el sporting porque ya si no es titular con el sporting y por lo que sea yo que sé no sé pero bueno un partido empleyó así es en lo que me da cuenta después en reyes en razón que eso que en este año ha jugado en total vamos a ver vamos a ver las estadísticas todas las clases segunda división de la promoción nada más bar este año ha jugado un total de 22 partidos aquí la dicho ya en furia 22 partidos y vamos lleva sin jugar un partido de titular desde que yo tenía melena desde el partido contra el real o viedo el 9 de septiembre bueno contra la andorra después el resto del año que eso fue en septiembre el resto del año ha sido todo un minuto suplente suplente 26 30 21 45 19 29 8 24 45 13 ya digo y no jugaba un partido desde el 28 de que hubo en media hora contra el villarreal ve en la derrota como local del sporting pero tres ante el colista yo honestamente qué quieres que te diga a mí no me llama la atención andy yo no sé pisa si tuve los partidos de sporting y tú me hizo es que el entrenador nuevo la coño manía no sé pero pero bueno si es verdad que el año pasado iba para figuras igual que yuca también es el del sporting que también pues se quedó por el camino a ver hay muchos jugadores todavía y aparte hay que saber también porque hay que ver que se puede pescar de los equipos que no que no suban que no suban al final claro ahí está es decir porque de los cuatro equipos que no hagan que están ahí luchando por el periodo de ascenso va a subir uno nada más entonces pues o bien el eibas o bien el o bien el el sporting o bien el oviedo o bien el español se van a quedar por el camino pues eso quiere decir que va a haber muchos de cuatro se van a quedar fuera ahí está entonces eso quiere decir que va a haber muchos 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 jugadores que que se queden pues por ahí pero bueno una noticia importante que ha salido hoy que no quiero que se me pase por alto es esta que os comparto por aquí este es el club de la uder si vicha donde es su buenas noches ya hemos hecho ya ha hecho la la campaña de la uder aquí y hemos puesto aquí estamos todos totalmente a favor de su fichaje que a ver esta noticia es muy importante desvela playbook to playbook que el dinero que recibirá cada uno de los tres clubes por la ayuda tras el descenso de segunda división el cádiz recibirá 14,3 millones de euros ojo la cantidad de espinillera la cantidad de espinillera que va a ver en cádiz el almería 10 kilos y el granada 9,3 quiere decir que somos el club más dopado de toda la segunda división de los que bajan a segunda división también hay que decir que llevamos o llevábamos cuatro años en primera que eso también ha hecho que haya entrado bastante manteca por todos los motivos que quiere decir que creo que el cádiz este año tiene que ser el gran tiburón de la segunda división totalmente que está claro que va a estar ahí el levante que está claro que ojalá esté ahí el español ojalá y que va a haber equipo pues obviamente que tienen también a mí me han dicho que el levante anda de pasta fatal si el levante tiene una crisis financiera bastante grave yo no sé cómo estará el levante el levante además el levante además el año pasado el año pasado ya decían que necesitaban subir este año como fuera así que las posibles ventas de conan y de chu pues sí entonces qué quiero decir con esto y quiero que quede bien claro desde el primer día yo no pido ni exijo que el cádiz suba este año ni pido ni exijo que el cádiz esté arriba del todo yo estoy pidiendo y exigiendo a día de hoy y de cara al mercado que el cádiz haga un equipo muy competitivo ¿por qué? ¿por qué digo esto? porque está claro que la segunda es una locura habrá gente que no la recordará de hace cinco años pero la segunda es una categoría que tú puedes llevar un plantillón de loco que te puedes comer un mojón de kilo y medio sin ir más lejos el legané llevaba varias temporadas siendo el equipo con mayor presupuesto de la categoría y este año ha subido pero es que los los últimos años había quedado pues muy lejos muy lejos de ascenso y había tenido jugadores como Arnais o yo que sé como Ruiz de Agalarreta jugadores que son unas máquinas entonces lo que digo es que con todo el dinero que ha entrado en el cádiz y que tienen que entrar con el cádiz yo lo que sí exijo es que se sobre el papel tú lo veas y diga hostia este equipo está para competir el ascenso ya después puede pasar lo que sea ya después puede ser que yo que se pueden pasar mil cosas lesiones suerte sanciones lo que sea sabes pero al menos que sobre el papel nos ilusione y que se vea reflejado el alto presupuesto que en teoría maneja el cádiz no sé cómo es que no 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 puede ser de otra manera es decir el cádiz ahora todo el mundo está viendo que que ha recibido una cantidad de dinero bastante importante que es la política de la liga no de que los equipos que bajan obtengan una cantidad de ingresos grande para para poder subir nuevamente de forma rápida ¿no? entonces no queda otra de que el cádiz se nutra bien yo creo que ha empezado bien con el fichaje de Paco López creo que ha sido una buena manera de empezar totalmente de acuerdo pero está claro que que no solo se tiene que quedar la figura del entrenador porque ya lo hemos hecho aquí muchas veces ¿no? tú no puedes tampoco ahora decir vale hago la gran inversión en el entrenador que yo le pongo aquí lo que me va saliendo y lo va a hacer jugar al fútbol perfectamente ¿no? no porque al final los que juegan al fútbol no son los entrenadores ni los fisioterapia ni los entrenadores de porteros los que juegan al fútbol son los jugadores y en esta categoría tan complicada y tan competitiva como está claro que es porque evidentemente solamente tienes que ver los equipos que van a jugar el año que viene que yo creo que esta va a ser probablemente el año más competido con diferencia de muchos años en segunda por la calidad de los equipos que van a venir que hay y que han bajado yo creo que hay que hacer un esfuerzo económico y hay que tirar a lo mejor de la categoría a lo mejor de la categoría y ahora vamos a hablar de otros rumores los cuales a mí me parecen bastante apetecibles más que el caso del defensa central ¿no? pues sí está claro lo que dice lo que dice Chichi y Migue que estoy totalmente de acuerdo dice Paco López no ficha por un equipo para que da el 12 ojo ahí está este viene a meter el que hay arriba total y absolutamente de acuerdo pero depende de lo que le traigan tío pero claro si una vez que ahí no empieza a traer fichajes desconocidos de otras ligas porque se lleva bien con su agencia de representación o porque va a pillar alguna comisión por lo que sea y empieza a especular como nos ha tenido acostumbrado durante bastante tiempo pues lo más probable es que nos pinten la cara luego es decir hay que invertir aunque tú veas que en principio estás perdiendo dinero o que estás reduciendo ingresos debido a esa construcción hay que sacrificar la pasta por tener una plantilla competitiva y ya pues si no se sube este año pues bueno el año que viene te van a volver a dopa de nuevo por lo tanto hay que invertir hay que invertir si realmente vas a empezar un proyecto nuevo de cero y has contratado a un entrenador que va a cambiar por completo el estilo de tu equipo que llevaba 5 años o 6 años jugando de una manera totalmente diferente no te queda más remedio que invertir en una plantilla para jugar a eso nuevo que quieres hacer o sea la idea de Vizcaíno yo creo que tiene que ser esa porque si no para qué ficha Paco López me pregunto yo totalmente yo creo que la idea es esa ya digo yo por supuesto vamos a dar margen de tiempo faltaría más y y y nada y y ya veremos pero pero bueno por eso digo que lo quiero dejar bien claro que que nada que ya veremos ya veremos todavía y un fichaje un rumor que suena en 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 las últimas horas está sonando otra vez ya viene sonando desde hace tiempo lo dijo cazurreando hace tiempo y nuestros amigos en un grupo de whatsapp nos dicen que tienen buena información y que parece que está la cosa calentita un tío que hay gente que habla muy muy bien de él y otros que hablan muy muy mal de él y de su fichaje que es Ontiveros Ontiveros que estaba en el Villarreal ha jugado esta última campaña en el Villarreal B parece que eh está a tiro varios equipos de los punteros de segunda y y bueno pues es un jugador que si no tengo mal entendido efectivamente lo estaba comprobando finaliza contrato el 30 de junio y parece que el Cádiz pues estaría interesado en hacerse con con él ¿qué te parece? yo lo dije en el grupo hace poco y y tengo que decir que me gusta me gusta a ver tampoco lo he visto jugar me gusta dentro de por guapo no he visto jugar de mi interpretación por los datos que veo que me pueden parecer atractivos es decir un tío que es bajito un tío que es extremo puro que necesitamos un extremo como el comer sobre todo por la banda izquierda porque no tenemos no tenemos un extremo puro y un tío que sea que mide unos 70 que tiene 26 años ¿no? que tiene una edad bastante buena ¿no? que ha jugado 38 partidos que ha marcado 9 goles y 5 asistencias coño pues yo ¿qué quiere que te diga? a mí me me parece atractivo a priori y porque creo que se que se adecua un poco a ese posible juego ofensivo que Paco López quiere imponer en el Cádiz ¿no? de abrir el juego por las bandas y de tener dos extremos puros que desborden y que nutran de balones a los delanteros ¿no? ya sea un delantero o dos delanteros que tengamos pero yo quiero jugadores así jugadores rápidos no sé cómo será de rápido este chaval pero vamos si ha marcado 9 goles y mide unos 70 pues me imagino que tampoco será muy lento será un tío bajito ¿no? rápido tipo Jairo tipo Alvarito ¿no? que es lo que recordamos y que tantos buenos resultados nos dio en este Cádiz ¿no? entonces yo creo que a priori me parece guay a priori ahora como salga luego hay que verlo jugar claro yo no lo he visto jugar en el Villarreal B ¿no? pero pero por número a mí sí que me parece un fichaje atractivo para el Cádiz a ver Ontivero yo de Ontivero también os puedo hablar porque le he seguido los dos últimos años en el Villarreal B porque es un caso que me que me ha llamado bastante la 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 atención ¿sabes? el tema de bueno pues Ontivero es un tío que estaba llamado para ser un jugador vamos a ver no hay que marcar una época en el fútbol pero sí que era un un crack vamos era un jugador por el que el Villarreal pagó bastante pasta nueve millones bueno aquí y y bueno pues se perdió todos hemos escuchado yo no sé si está por aquí un Chucky un Chucky el otro día me mandó me mandó un audio cuando se vieron los primeros mira aquí está un Chucky está por aquí me mandó un audio por privado que vamos a resumirlo en que no quería que fichara que fichara Ontivero con conocimiento de causa ojo con información bastante cercana y demás a ver es un jugador que obviamente si estuviera bien de la cabeza claro no estaría en segunda vamos a hablar claro es decir Ontivero cuando cuando este chaval pega el bombazo era un jugador que por el que pues todo el mundo se daba cachetar por él porque ya digo pues era un jugador pues muy apetecible en el Málaga pues fue una una locura y y bueno pues bueno si queréis mira vamos a a poner por aquí la la trayectoria de Ontivero y nada pues del Málaga lo ficha el Villarreal lo ceden al Huesca hombre hombre Leo Moni 1-1-1 nuevo salidor de Waltrapa además nuevo del paquete muchísimas gracias Leo Moni te vamos a poner unas palmas a ti bonito nombre Leo Moni el nombre de de Leo me encanta por motivos obvios mi hijo se llama Leo que que eso que se va al Huesca si no recuerdo mal el Huesca que estuvo en primera división y y a partir de ahí ya empiezan eh empiezan pues las sesiones infructuosas se va a los Asuna a Osasuna perdón y en Osasuna pues lo hace bastante mal eh ya una sesión rara fue a fue labrada y el año pasado la temporada pasada sube el Villarreal ve a segunda y hasta el último día parecía que estaban intentando colocarlo y por lo que sea pues finalmente se quedó eh en el Villarreal ve entonces a mí me sorprendió mucho que un jugador en teoría con la mejor edad para jugar al fútbol pues se quedara en un filial y aceptara pues eso que obviamente pues hay que ver cuánto ha cobrado cuánto entonces claro hay mucha leyenda negra mucha rumorología que es un tío que que no se recoge que ha llegado borracho a los entrenamientos que hay muchos actos de indisciplina no sé embargo tiene que ser desde luego porque si no no tiene mucho sentido ese bajón tan grande en su carrera ahí está si leomoni te hemos me he suscrito no sé por qué no ha salido si ha salido te he dado la gracia y todo ha salido por aquí muchas gracias te he puesto hasta unas parmas y todo muchas gracias que eso que 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 está claro que algo algo hay pero bueno pues yo un jugador que 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 bueno pues Paco López sabrá es decir yo ahora sí que me me dejo llevar por nuestro gurú espiritual por Paco López y que Paco López pues tendrá su informe lo conocerá es un tío que ya ha levantado jugadores con mentalidades complicadas Rafa Martín nuevo seguidor muchas gracias señor y bueno pues si viene pues obviamente si lo recuperamos para la causa pues es un fichejazo lo mismo lo mismo ahí está mira acaba de poner lo mismo Abel ahora mismo dice esto es como todo si se le gana para la causa se recupera un pelotazo totalmente claro claro y además puede ser incluso que le saquemos o sea que te digo tú imagínate que ahora hace un temporadón y bueno y lo vendemos otra vez por nueve millones y empieza ahí está se revaloriza y empieza a traer las ruedas y hace de la huesca y al final termina en el Villarrea otra vez de rebote claro se lo vendemos al Villarrea que gástate otros nueve menolazos por ahí otros nueve millones que es bueno el chavaco que ya ha cambiado que ya ha cambiado pero pero bueno que ya digo a mí sobre el papel no me entusiasma no os voy a engañar a mí sobre el papel no un tío que si ficha mañana voy ahí con su camiseta a la presentación pero tampoco me entusiasmaba Wiza y acabé llorando con un gozullo en Alicante y durante toda la temporada hice un temporadón y el tiempo que estuve en el Cádiz fue un profesional del primer día al último y el tío más implicado en una temporada muy muy complicada porque todo el mundo se acuerda de lo de Alicante y nadie se acuerda de cuando les apedrearon los coches cuando se los arañaron cuando cada partido ahí está cada partido que salían los jugadores era una pitada y un año que el Cádiz se clasifica cuarto hace play-off de aquella manera y que un ambiente que eso era eso era Kosovo en sus mejores tiempos y un Wiza que tuvo que aguantar tela al principio y era otro y era otro que también pues cuando se ficha pues todos pusimos y yo el primero ojo yo el primero que no estoy diciendo que yo con las barbas de Bill Laden te acuerdas y la cara que tenía de decir prefiero estar ahora mismo yo que prefiero que me estén ahora mismo atornillando los huevos a una vía del tren que está aquí ¿sabes? y en la presentación con la gente en los teados cantando Wiza Muere Te ¿te acuerdas? fue de loco me acuerdo que le decían bésate al escudo bésate al escudo y se besaba el escudo y bésate al escudo y miraba decía otra vez carajo otra vez esa presentación fue un numerito tío esa presentación fue un numerito pero bueno y también se me abría la cabeza de repente aquella presentación maravillosa y también tenemos ejemplo como jurado que bueno pues cuando fichó todo el mundo estábamos entusiasmados y fíjate al lado testimonial yo nunca de ese fichaje sí que yo recelé mucho desde el principio bueno o de yo que sé o de un tal Maxi ¿sabes? un tal Maxi todo el mundo contentísimo con Maxi estábamos todos cuando fichó Maxi yo el primero que yo que sé que iba a venir y lo iba a coger en borricate por aquí por mi barrio que menos mal que no coger en borricate por lo que sea pero pero bueno que eso dice pon la presentación de Weezer para levantar el personal estará por ahí al menos está por ahí sí tiene que estar seguro o sea eso salió a todos lados la noticia lo podemos poner ahora golfa después ahora después lo ponemos o el fichaje Barra Barra fue otro que vino como un mala fama y por lo que sea ese sí que nos defraudó aquí está el titular es Weezer pide perdón en su presentación como jugador del Cádiz directamente pidiendo perdón yo Weezer era uno de los jugadores que más odiaba del mundo yo tú me dices va a fichar Weezer yo cuando decía va a fichar digo no puede ser no puede ser no puede ser será una broma porque es que Weezer salió de puta cada vez que podía le daba un palo al Cádiz es decir es que no era una cosa de tú decir por ser de Jerez no cada vez que le daba caña al Cádiz pero bueno que dice el otro día vino Brian Olivan a mi restaurante a comer le dije que si se venía el año que viene me dijo que le gustaría porque tiene casa en Jerez pero que Vizcaino se lo gasta todo un gamba verídico ayer salió Brian Olivan los cambios que cambiaron el partido del español yo no sé si viste el partido de ayer pero los cambios que revolucionan el partido fueron Brian Olivan y Salvi hostia ya ve es verdad fueron los dos cambios que 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 revolucionaron y Salvi en Ipurua le dio un tacazo en Ipurua salió iba 2-0 ganándole IBA provoca un penalti mete un gol y da una asistencia le dio de puta hostia Salvi es la resurrección de Salvi salvi en el Cádiz ya en las últimas temporadas era un cadáver andante me acuerdo yo pero bueno que eso vale cerramos el tema el tema Antivero bueno en las últimas horas Lucas Pérez ha hablado del Cádiz y por lo visto ha dado un mensaje que quiere que subamos a primera el depo y el Cádiz que quiere que subamos a primera muy bien un tío que que cuando estaba en el Cádiz se le pitaba y cuando se ha ido todo el mundo lo quiere es bonito es bonito precioso unas cuantas pitadas aquí además sirvió de ejemplo para que Luis Alberto hiciera lo mismo lo mismo efectivamente y por aquí efectivamente efectivamente como Salvi que Luis Alberto uno de esos jugadores que va a venir al Cádiz a retirarse como Van der Waal que también dijo lo mismo que va a venir al Cádiz al final se fue al Betis por lo que sea a retirarse y bueno pues Luis Alberto ha fichado por un equipo de los Emiratos a Mangapasta anda no se ha venido al Cádiz al final por lo que sea por lo visto se quería venir pero no lo querían no lo han dejado no lo querían aquí claro claro se dice que Iván Alejo Paco Lopa ha dicho que no ahí está y ahí está con 39 años ya pues vendrá claro cuando ya venga con 40 y pico pues ya diré yo siempre he deseado jugar en el Cádiz la gente los futbolistas a ver van a donde van a donde está el dinero y punto claro y que el año pasado yo sé yo sé bueno y él lo habló con con el Beni vamos que porque a mí me lo contó yo me enteré también de eso porque un amigo mío es íntimo amigo y trabaja con un con un íntimísimo amigo de él y a mí me lo contó yo me creía que era cachondeo bueno y cuando ya salió la noticia dije hostia pues verdad porque el nota estaba peleado con el entrenador y no lo ponía y forzó y digo pues yo para irme a otro lado pues me voy a Arcadi pero es que ese fichaje no tenía ni pie ni cabeza porque es que el nota ganaba lo más grande y aparte era el capitán de la Lacho es decir que es que ahora lo han vendido lo han vendido por 10 kilos me parece pero bueno que nada que le vaya bien al bueno de Luis Alberto o no yo no sé que haga lo que él quiera no sé más nombre que hayan salido desde el último directo Curro el Curro este Curro bueno de Curro ya hablamos de Curro en teoría y en el último directo con Rudagoni y con el Beni hablamos de Curro Sánchez ha salido la noticia de que en teoría se le se le ha ofrecido poca cosa y una oferta baja según dicen según salió el otro día en Twitter que yo no sé si será verdad o no que la oferta del Burgo era superior si es verdad me parece de loco ¿sabes? ofrecerle menos dinero incluso que el Burgo con todo mi respeto al Burgo o un equipo al que quiero con locura y donde juega un buen amigo mío entonces pues pues pero pichas si apuestas por Diego López en la entrevista en Radio Marca nuestro presidente dijo que era uno de los jugadores que el Cádiz tenía en cartera y lo que dijo yo lo comenté antes porque a mí me habían me habían dicho eso que que bueno que Curro está ante el contrato de su vida tiene 28 años es un tío que no ha hecho mucha pasta con el fútbol y que lleva un par de de temporadas que está que está pues pues haciendo las cosas muy muy bien y entonces pues como es lógico pues es el ahora o nunca entonces pues va a intentar esperar va a intentar apurar a ver si le viene algo de primera va va a intentar pues como es lógico si no pues algo de la premia o de algún sitio donde pues pues bueno pues sean ofertas apetecibles y si por lo que sea pues no le sale voy a empezar a mirar y a lo mejor pues el Cádiz está bien posicionado nuestro presidente que dijo este es mi arma no es ya hemos dicho es onubense dijo que había jugado los alevines con el hijo yo que en la cantera del Sevilla no sé en qué escalafón había jugado con el hijo el hijo que por cierto me tiene bloqueado en Twitter no sé si lo he dicho alguna vez Manolo Junior desbloquéame pichada cojones ya me habéis invitado hasta ahí al Salvador y todo cojones desbloquéame cojones yo a lo mejor para unas tres coillas puedo para un partido no pero para unas tres coillas a lo mejor me podéis llamar jugamos Curro él y yo te imaginas pero bueno que que eso que 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 bueno pues Curro Sánchez por ejemplo si sería un fichaje que a mí me ilusionaría mucho yo por lo que tú dijiste que lo has visto jugar en el Burgo y que es un tío que es un una cosa aparte de la categoría lo que tú dijiste que era un tío que tiene más nivel que lo que estamos acostumbrados a ver pues ojalá se consiguiera pero es lo que tú dices probablemente esperará a que se termine el pleo de ascenso a primera y el equipo que ascienda a lo mejor le eche el guante o alguno de los equipos que han subido tipo Valladolid o tipo Leganet o cosas de estas y esperemos que al final no yo que sé no le no lo ofrezcan lo suficiente no le guste lo que lo ofrezcan decían decían que el Alave estaba detrás de él el Alave pues piche pues si está el Alave detrás de él el Alave que está en primera pues es un caramelito bastante apetecible y aparte no está tampoco tan lejos de de Burgos en verdad así que ya veremos no sé ya te digo Pejiño encogió a los niños vaya entrada fuerte fuerte al pie fuerte al pie que venga Curro Sánchez y a ti hombre donde hay que firmar que venga a ti a ti si viene ya se lo he dicho que tiene colchón que que eso que que bueno sí pues yo creo que que se irá yo creo vamos yo creo que no vendrá mejor dicho porque lógico sabe le van a salir buenas propuestas de bastante pasta y es un jugador que llegando libre llegando libre pues va va a poder pedir lo típico esto de que se vamos el bonus por por llegar gratis otro que ha sonado también con fuerza bueno Pejiño estáis comentando Pejiño ha sonado también como todos los veranos Pejiño es el nuevo Pejiño tiene nombre de dulce Quillo ponme dos Pejiños de crema y otro de chocolates que Pejiño es el nuevo caso Vadillo Vadillo Álvaro Vadillo todos los veranos sonaba que iba a venir Arcadi porque es de Puerto Real y todos los veranos suena Vadillo suena Vadillo suena Vadillo Pejiño lleva como tres años sonando a que viene además sonando que está hecho así que bueno pues hombre obviamente es extremo que bueno Quillo por cerrar el tema que no lo hemos tocado y hemos dicho que lo íbamos a tocar vamos a terminar la historia con con la carta de ayer de no la vamos a la entera por supuesto porque no nos pegamos aquí hasta mañana pero el famoso comunicado de marca el comunicado no perdón el artículo comunicado no el artículo de aquí del amigo este que no recuerdo como se llama de Pedro Morata Pedro Morata es medio vecino tuyo cojones Pedro Morata es valenciano entonces a ver esto está por aquí ha sortado unas cuantas perlas ha sortado además ayer Pedro Morata consiguió que una cosa que es que todos los gaditanos nos suscribieran nos registráramos mejor dicho nos registráramos al marca una cosa que yo nunca pensé yo he pasado hoy el artículo en pdf que me lo reenviaron a mí y ahí no te tiene que registrar tú lo has pasado en pdf lo que yo no sé es cómo compartir un pdf si no lo puedo lo puedo poner por aquí obviamente vamos a ver nos vamos a nos vamos a leerlo entero porque el artículo es es larguito muy sesudo y muy es muy detallado vamos a ver vamos a empezar hablando claro y diciendo que a mí del reportaje del artículo lo que menos me interesa es que este hombre obviamente para mí es obvio y es una suposición personal algún interés tiene porque no es lógico que este hombre haya puesto la lupa como como lo ha puesto con el Cádiz es decir esto es como todo un periodista de un periodista valenciano que yo que sé dice aquí K16 que es amigo personal de Cervera si es amigo eso sí eso sí lo si lo sabía porque además es un tío que ha dado bastante traya con el tema de que de que a Cervera le debían pasta cosa que que es totalmente cierta y hasta que ya no la han pagado y también pues hay muchas voces que dicen que bueno pues amigo de 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 Quique Pina y que todo ha venido por lo que ha venido muy bien ¿sabes? yo no digo que no no digo que no aquí nos vamos a limitar o yo personalmente me voy a limitar a hablar de los datos que son muy graves ¿sabes? que son de una de una gravedad para mí extrema que bueno ya digo que este no sea un santo por supuesto que no lo será yo no lo conozco de nada pero no no será un santo que Pina es un pirata no voy a entrar yo aquí a valorar porque tampoco quiero que que me que me que me metan una querella igual que Discaíno que que tampoco que también es una gran persona son los dos magníficas personas eso es decir aquí en este canal como digo siempre somos del Cádiz yo no soy ni de uno ni de otro porque además los dos por lo que por lo que sea han tenido muchas sombras con el Cádiz porque Quique Pina ya estuvo en el poder del Cádiz y tuvo muchísimas sombras en su gestión pero bueno vamos a limitarnos ya digo a este artículo es el pdf que ha mandado el bueno de Hilde que es bastante largo bueno pues 40.000 accionista con un 1% no sé qué mete unos chascarrillos Vizcaíno no de Vizcalle cosas de esas y bueno pues da datos muy graves aquí por ejemplo pega el toque también de lo de Cervera que ha tenido que estar dos años pues para para cobrar y demás y además al final dice que que cobró el dinero es decir que al final tuvieron que pagar porque yo recuerdo que yo me quedé con la historia como que no hace poco hace poco hace un par de meses y pusieron un comunicado del club que habían llegado a un acuerdo y nada le habían pagado dice dice el primero que ha descendido no ha pasado nada dice han cambiado de entrenador y le han dado un pase de bombero torero a ese monumental proyecto Bluf de humo llamado Sported City al que ahora me referiré no han destituido al director deportivo porque resulta que es el presidente y accionista mayoritario Manuel Vizcaíno cobra 600.000 euros por ser director deportivo el doble por ejemplo que el del Valencia 600.000 pavos por ser director deportivo como para no decir en la rueda de prensa que él es el director deportivo lo diría yo también por supuesto dice pero no se ha cesado a sí mismo pese al descenso lo de Álvaro Cervera lo que hemos hablado y demás dice al lado diría el club Rafael Contreras que también cobra como experto tecnológico sin que se le conozca preparación alguna más que sus intentos fallidos en las empresas de espinillera Humanox con las bicicletas Torrot y en la de Composite en Carbure dice y todo eso de tecnología tiene lo mismo que el palo de una escoba de la caja del Cadian salió 345.000 euros para espinillera que no se sabe quién las utiliza no me gustan los amigos de Amarillo y Azul que hicieron un programón que lo tenéis disponible hablaban del tema de eso además que no se sabe qué jugador del Cadiz lleva espinillera Humanox y el Cadiz pues según sus presupuestos con datos que no son opiniones pues dice que ha gastado 345.000 pavos en espinillera no me gusta el olor a eso entre Vizcaíno y Contreras han cobrado la friolera de 7,3 millones en las últimas cuatro temporadas según las cuentas auditadas del club de lo que se infiere que anualmente Vizcaíno puede estar percibiendo alrededor de 1.400.000 euros lo cual es casi ofensivo al precio de mercado el 80% de la plantilla del equipo y ni tan siquiera el entrenador de los ascensos Álvaro Cervera cobran esa cantidad que se lleva el presidente el otro consejero Jorge Cobo se lleva vía al cabal ASL solo 66.000 euros al año tú sabes lo que es que se estén repartiendo entre los otros dos 7,3 millones de pavos en cuatro años y que tú ganes 66.000 pavos que ya quisiera yo ganar 66.000 pavos al año pero eso está ahí y todo el rato al lado suya pero tú sabes lo que es eso Kio es que es muy grave mira Don Yeso dice ningún jugador lo ha usado en partido oficial es muy muy grave 7 millones de pavos para un equipo como el Cádiz es que es un poquetón de locos dice pasa por abajo la página que ya se ha salido del marco sí estoy pasando dice el consejo de administración costa auditado que percibe dos millones al año y los únicos ejecutivos que hay de los cinco consejeros son ellos dos eso en un club del tamaño del Cádiz es lo más parecido a Usura son precios de mercado totalmente estrambóticos comparados con los de otros clubes de mayor facturación un juez ya lo ha dicho y luego lo explico solo hay un club en España cuyo CEO mayor accionista cobra más la presidenta del Valencia no llega a 200.000 y hay muchos presidentes que no cobran Kigo Catalán del Levante cobraba en primera 450.000 y si bajaba a segunda eran 300.000 300.000 euros dice está curioso a pareja formada por Vizcaíno y Contreras se inventaron una cosa llamada Sported City es algo así como un gran centro de tecnología aplicada al deporte con una inversión soñada de 371 millones de euros el papel y el corta pega de imágenes y figuraciones lo aguantan todo dice fue presentado el pasado mes de octubre de 2023 y el visionado del vídeo lo tiene al final del artículo dice ya te llevo un gran castillo en el aire basado en el desarrollo industrial de deporte y la salud vamos a ver es que esto es un tema que nosotros medio lo hemos normalizado entre comillas con la carga con el cachondeo nosotros aquí y otros canales que hemos pues al final pues como decimos siempre en Cádiz la carga supera la pena pero es que tú lo ves sobre el papel y es esto tal cual es muy muy grave es esto tal cual es decir es unos castillos ahí en el aire que no tiene nada nada es nada humo humo nada dice algo así como el Bernabéu remodelado pero en su interior hay una mezcla de conceptos de salud investigación futuro etc que son muy difíciles de entender y que acaba mezclado con un hipotético uso de futuro campo en las imágenes aparecen conciertos musicales que no sé dónde encajarían en fin un revoltijo tipo sangría de carnaval que no hay por dónde cogerlo y con el descenso segunda menos todavía como iba Alcádea a conseguir 371 millones de euros de inversión de fondos serios para semejante cosa pero sobre todo ¿cómo va a ser Rafael Contreras un emprendedor tozudamente errático quien consiguiera ese dinero? ni un token se puede comprar del Cádiz ni una pizca de realidad de actividad tecnológica se ve en el club motivo por el cual Contreras se lleva 450 mil euros anuales por este servicio por estos servicios servicios tecnológicos desarrollos tecnológicos del blockchain selección de tecnólogos tokenización de activos inmateriales y desarrollos tecnológicos futuros todo es futuro la creación de cuentas fake en Twitter ahí invierte su tiempo dice todo es futuro y humo real y actual nada lo único que se acerca a su tecnología son cuentas fake en Twitter que casualmente defienden Alcádea de Discaína y Contreras dice a mí esto me parece también muy grave lo que viene ahora dice el centro financiero en el que ha instalado su sede para captar 371 kilos era hasta hace poco una casa humilde donde como mucho podía haber una tienda de verduras es la típica imagen de la calle Los Moros 32 que por lo visto ahora ya no lo es por lo que está diciendo dice el nombre de la calle también tiene eso que él dice pero lo increíble es que Antonio Sanz esto es muy grave para mí todo un consejero de presidencia de la Junta de Andalucía y Javier Tebas estuvieron dando su apoyo y respaldo a ese invento que presentaron llamado Sportage se lo creyeron y hasta Sanz lo veía viable a mí me parece muy grave que el consejero de la presidencia de la Junta de Andalucía por cierto que vive ahí al lado respalde este tipo de situaciones y de cosas que tú lo veías desde fuera y entonces pues bueno no sé entonces ¿en qué se han gastado los 21 millones del 70% del dinero del CVC que debía ir destinado a mejora en el estadio de la Ciudad Deportiva? Huele mal pero es que además ese barril de humo iba a ser construido sobre un terreno que el Cádiz podría haber comprado directamente pero lo compró a través de una sociedad que metió por medio llamada Cádiz SL a la que transfirió 7 millones de euros según cuentas oficiales temporada 22-23 sin embargo el terreno solo costó 2,1 más otra alta cantidad de 1,7 en proyectos dibujos impuestos etc en las últimas cuentas de dicha sociedad quedaba 1,7 en caja a ver cuántos quedan ahora así que a mí como mínimo me faltan 1,4 millones a justificar para más en rojo los terrenos comprados para plantar el porté han sido expropiados por la autoridad portuaria cosa que ya sabían que podía pasar es que esto es verdad es decir desde el primer desde el primer momento desde el primer momento se sabía que esos terrenos podían ser que vamos que lo iban a expropiar como último capítulo de esta novela tragicómica GAD SL ha ido a liquidación dispongo del documento enviado vale dice es decir que los 7 millones que salieron de la caja del Cádiz que no es solo Vizcaín y Contreras sino de 40.500 accionistas más quizás solo puedan recuperar lo que le den por el terreno expropiado con lo del justiprecio y todo el rollo que compraron en 2,1 millones resumen 7 millones 7 millones salieron de la caja del Cádiz para invertirlo en GAD SL quien está detrás de esta SL GADES como fondo de inversión debía captar 371 millones pero solo capta los 7 millones del Cádiz y acaba siendo liquidada el Cádiz no tiene el terreno y los 7 millones tampoco es que es de loco tío es que es de loco ¿sabes? dice si hay denuncia de cualquier accionista esto es para que entre la fiscalía en plancha y que empiece investigando si había un primer propietario del terreno expropiado a quien luego se lo compra GADES L pero más caro y hay una plusvalía que alguien se queda y la pasta que si los 7 kilos han sido usados de los fondos procedentes de la liga tiene algo que decir la liga quien si tiene que decir son accionistas que ya se han ido al juzgado por presunto saqueo y administración del leal en teoría eso fue lo que dijo Quique Pina que iba a hacer con el agravante que el terreno está activado en el balance del club en 15 millones por lo que si cae la valoración habrá pérdida de ahí la querella interpuesta para saber por dónde ha ido a parar el dinero y para saber si alguno de los dos accionistas mayoritarios y tres consejeros administradores del Cádiz Vizcaíno Contreras y Lobo tienen algo que ver con dicha sociedad GADES le adelanto que GADES estaba administrada por otra llamada Mar Océana SL que estaba vinculada a Unibeng que se encarga de administrar a quien sorpresa a Humanox la de las espinilleras un amasío de sociedades un amasío de sociedades interpuestas para amarañar y diluir el dinero sigue habiendo muy mal olor la Junta de Andalucía debe estar en quiebra o tiesa de dinero dice aquí ya habla de Pina de Pina pues a mí no me interesa lo de las acciones y demás dice entre salarios de esa era de Vizcaino y Contreras servicios maquillados y compras raras está saliendo un dinero del Cádiz que estará sirviendo para cosas que que Pina interpuesto una querella porque considera que con diferentes subterfugios y apaños raros le han quitado un tanto por ciento de propiedad que ha ido a parar a Vizcaino y Contreras invirtiendo unas cantidades en acciones del club que quizás no tendrían si no fuese por sus ingresos procedentes del propio club es decir lo que está diciendo aquí que que lo que se presupone es que yo ya digo palabra de este hombre y lo que yo saco en claro no me metáis en nada yo cojo dinero de la caja para reutilizar ese dinero para comprar más acciones ¿sabes? al final es como la pescadilla que se muerde la cola ¿sabes? dice el Cádiz sin deuda y en primera no vale menos de 90 millones y en segunda no menos de 50 eso lo saben solo dos los vivos y los muertos dice pero el juez se encuentra que curiosamente debe haber pocos fondos en la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía para autorizar unos 2.000 euros que puede valer eso dice porque la Secretaría General Provincial ha contestado seis meses después que han pedido un segundo presupuesto lo cual dirata durante meses algo tan simple está el ridículo que PIN le ha ofrecido al juez a pagarlo mira que buena gente PIN cuando por fin la Junta tenga 2.000 euros y pueda pagar el perito se fijará el valor del Cádiz en su precio justo caerá el resto de la querella y sabremos si Quique Pina tiene un 19,33 un 48,5 del Cádiz ya digo a mí esto me la trota a ver lo del tema de Pina cuánto tiene cuánto no tiene a mí lo que me importa es todo lo que ha puesto antes que es muy grave dice decir el juez entiende que Vizcaini y Contreras están sacando dinero del propio club vía sueldo excesivo para inventarlo en tener más tanto por ciento del Cádiz pese a ese guantazo jurídico los dos siguieron cobrando lo mismo en primera y se excusan en que han recurrido no se sonrojan como digo este es un asunto privado entre ellos ya se apañarán pero todo lo demás es cosa que el caidismo debe conocer también es verdad que los aficionados deberían preocuparse por saber más y otros por contarlo y averiguarlo ahí está pegando un buen palo a los periodistas de Cádiz dice todos todo no se puede tapar con invitaciones y viajes a El Salvador anulados los gaditanos anulados los gaditanos y gadistas deben despertar una cosa es ser graciosos y otra que lo tomen por tonto y les vacíen el club y la caja caretas fuera cuanto antes posdata el presidente del Cádiz ha sido citado a declarar como denunciada y esto fue por lo de por lo de que echaron a Pina del campo con sus hijos un día que fue a ver un partido ya digo a mí me parece muy muy grave es muy grave está claro que esto es una guerra interna entre Vizcaíno y Pina y este periodista parece que intercede por una de las partes pero está claro que todo lo que se está sacando que es una información que al final están los datos ahí es algo muy grave y tiene que la gente que saberlo la gente tiene que saberlo ponerlo en conocimiento y en fin y lo que dice aquí que ya se apañarán es decir que si están en temas de judiciales pues bueno al final será un juez que dictamine quien tiene la razón y quien no pero desde luego son cosas bastante graves sobre todo lo del tema de Sportage un dinero que se podía haber invertido en hacer algo factible y en algo real como remodelar el Rosal o hacer algo en la ciudad deportiva del Cádiz y Guacán han hecho muchos otros equipos que con el dinero del CVC han ampliado los servicios de la zona de entrenamiento de los equipos y en este caso se han invertido en una cosa que no sabemos que tiene toda la pinta de que al final no va a ser nada y que ese dinero pues ya está liquidado el cual queda una ínfima parte y nadie ha visto nada de ese dinero yo no he visto nada he visto algo de ese dinero en el Cádiz ni lo vamos a ver pues ya está el problema es ese tío y el problema de lo del tema de la sociedad de una sociedad para otra otra para otra otra para otra esto para esto cuando ya entramos en ese juego eso es muy peligroso y en ese juego todos sabemos que Contreras se ha manejado durante toda la vida muy bien porque ha liquidado ha liquidado unas cuantas empresas hombre muy bien muy bien muy bien tú sabes ha tumbado tres empresas coño pero ahí está por eso te digo pues eso es lo que te digo que se maneja muy bien años colaterales habrá hecho todos y más pero él se mantiene claro es decir él en teoría Torró llegó a Cádiz que es que vamos hasta el alcalde de la ciudad iba a trabajar en Torró iba a trabajar a Cádiz en Torró y ahí tenéis Torró él con Carbure igual y ahí está Carbure con con la espinillera igual y ahí está por eso digo que se se maneja muy bien con el tema de la creación de una empresa para otra la otra para la otra y la otra para la otra a mí me sorprendería bastante que todo esto porque hay mucha gente que dice no es que hay que escuchar la otra parte eso es lo que a mí me gustaría escuchar la otra parte porque ya cuando Pina soltó pues estos datos o datos muy similares la respuesta del Cádiz fue pues directamente un ataque Navajero a la reputación de Pina porque no respondía dijo no te vamos a responder porque ya está todo en el juzgado y ya está no sabes sabemos que es una sociedad anónima deportiva y que no es obligatorio responder porque lo sabemos porque lamentablemente el fútbol está montado así pero yo creo que los cadistas debemos una explicación y debemos que el club salga en los medios que ellos crean o de la forma que ellos crean y si es verdad que han ganado todos los juicios como dice Vizcaíno y si es verdad pues que saquen y den y aporten datos que lo digan claro que lo digan que mantengan su credibilidad aportando datos y decir no se equivoca por esto por esto por esto y por esto y por lo otro pero si no todo sigue siendo igual hermético que siempre que nunca son capaces de sacar ninguna información a la luz y lo único que hacen es atacar de forma frontal lo que por la otra parte se le están sacando pues al final pues genera dudas genera unas dudas que bueno que al final vuelvo a decir lo mismo la gente sigue con esa incertidumbre y al final pues no evidentemente serán vuelos los que dictaminen sentencia pues nada chavales ha sido un placer un abrazo venga un abrazo adiós gualtrapa ahora que sé largarme a tiempo de los sitios que puse fin a cada uno de mis un abrazo